¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Fran Parejo. Este es el canal. ¿Un salto cuántico? Sí, tope de gama en conspiración y en conciencia y en estudios metafísicos, pero desde una perspectiva elevada, consciente y poco ingenua, intentando acercar al espectador un aumento de conciencia y sobre todo revisión crítica de muchos de los materiales que siempre han estado de moda. En todo hay información. Hoy un programa muy ambicioso sobre la vida entre las vidas. ¿Qué pasa cuando me muero? ¿Tengo miedo de pasar algo? ¿Y después qué hay? ¿Y luego qué? Es muy difícil esta pregunta. Es cierto que hay mucha gente que ha hablado del tema, gente que ha ido y gente que ha vuelto. Y otra fuente de conocimiento son los hipnoterapeutas. Hoy vamos a hablar del trabajo de Michael Newton y varios aspectos del mismo sobre su obra Memorias de Alma, que leí recientemente ahora en este verano de 2021. Y me gustaría sacar algunas conclusiones, algunas deducciones muy importantes, ¿vale? Sobre cómo funciona ese otro mundo, lo que llama Michael Newton el mundo de los espíritus, ¿vale? ¿Qué puede ser ese mundo de los espíritus? Y sobre todo, ¿qué es eso de la elección de las vidas? ¿Realmente eso de que te dan a elegir una vida o posible resultado de tu vida existe y está relatado? ¿Qué es esto? ¿Son buenos? ¿Son tan buenos el mundo de los espíritus como nos dicen? ¿Son malos? ¿Hay gatos encerrados en todo esto? Vamos a analizarlo. No es lo mismo hablar de oídas, de lo que cuenta en Gurú Nueva Era, que no es lo mismo que analizar los materiales y sacar las propias conclusiones críticas. Yo soy muy crítico con las entidades. Soy muy crítico con todas las informaciones. La hipnosis es una fuente de conocimiento más. Cada fuente de información tiene virtudes y debilidades. Y hoy vamos a hablar del trabajo de Michael Newton. Quedaros aquí porque lo vais a flipar. Comenzamos. Bien, lo primero que hay que decir es que Michael Newton es un autor hipnoterapeuta estadounidense de Los Ángeles. Creo que nació en el año 31 y murió recientemente en el año 2006. Actualmente yo hice un trabajo sobre su libro El destino de las almas y la vida entre vida, donde desarrollaba cómo era, una vez que se deja el cuerpo físico, cómo se accede por el túnel de luz a un mundo de espíritu, donde te llevan por un canal y estás en una zona intermedia, lo que en inglés sería el Between Lives. No voy a repetir ese programa, porque sería redundante. Me remito al mismo, dejaré el enlace al final del vídeo o ahí en la descripción, que se vea, todos los vídeos que veo míos del pasado siempre los veo mejorables y bueno, que se pueden realizar y que se pueden optimizar, pero por no reiterar, me retiro o me remito a ese programa. ¿De acuerdo? Básicamente, en síntesis, te llevan por una especie de canal energético y llegas allí y te encuentras con almas, hay varias categorías de almas, de más blancas, azules o marrones según la tonalidad, es un mundo energético y estás en un sitio como en un agora griego, donde hay bibliotecas, unas enseñanzas, unas disposiciones, me remito. ¿Vida entre vidas? ¿Es eso que hay? ¿Es que hay un mundo ahí como un agora griega para descansar entre que tenemos un cuerpo y otro? Y por supuesto, esa esencia tiene un nombre individual, ¿vale? Que no se corresponde con el nombre que se tiene, digamos, en una encarnación física como humano en la Tierra. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos metidos? ¿Quién soy yo realmente? ¿Por qué no nos acordamos? Son muchas las preguntas que suscita el tema de la muerte, pero a mí me interesa qué ocurre en el otro lado, qué enseñanzas nos dan para encajar la cuestión y qué es esa zona de descanso o de restauración, me interesa. Y también vamos a hablar, no lo perdáis, no lo perdáis, del consejo de ancianos, que eligen las vidas y nos dan consejos. ¿Quiénes son estos tíos? El consejo de ancianos, lo descubriremos todos. Y sobre todo me interesa ver cómo nos dan a elegir la vida. Muchas conclusiones, muchas deducciones que he sacado. Bien, sobre Michael Newton, hay que decir que es cierto que es un gran conferencista de nueva era, pero sí es cierto, bueno, que él era un psicólogo consultor y empezó a hacer terapias de regresión hipnótica y transportando la esencia de las personas en vidas pasadas, podría traer a la vida actual traumas del pasado para intentar sanarlo y saber por qué te sientes así, por qué tienes miedo a las arañas, por qué tienes miedo al agua, porque claro, el tío murió en una muerte terrible ahogado que todavía no se ha recuperado el tío y han pasado tres vidas, ¿no? Y ciertos ciclos que se repiten y bucles entre vidas. Sus obras son Destino de las Almas, ¿vale? El viaje de las almas, la vida entre las vidas y las memorias del alma, ¿vale? Cada uno se centra, digamos, en diferentes cuestiones, ¿no? Están ahí los libros, los podéis leer, son largos, sinceramente, ¿vale? Yo intenté sintetizar la vida entre vidas y el destino de las almas, no esa zona del Between Lives, de la zona de la vida entre vidas. Entonces, en este de Memorias del Alma, el libro Memorias del Alma, es el tercer libro de Michael Newton y en el estado del Between Lives, una zona intermedia a la que acceden las almas una vez que pierde el cuerpo, una vez que se lo lleva el guía, aparece un guía, ¿vale? Describe un montón de casos prácticos de personas, ¿no? De sus pacientes. Y si queréis, vamos a empezar en la parte un poco... Voy a intentar, por lo menos, contar dos otras historietas para que sepáis de lo que va el libro, ¿no? Me gustaría decir también que hay muchas personas que dicen, bueno, me debo hacer una regresión. Hay amigos míos que les guste, mi amigo Xavier, ¿vale? Pues se hizo una y pudo rescatar ciertos traumas de la vida actual. Yo personalmente, yo personalmente, a mí me gusta el riesgo y yo he venido aquí sin memoria y quiero descubrirlo por mí mismo. Si me veo muy atorado, es decir, esto es como salvar la partida, decir, oye, mire usted, estoy perdido en la vida, pues no tengo más remedio que recurrir a esto. Pero hacerlo porque sí, por curiosidad. Pues además a las mujeres les gusta mucho eso. A ver qué fui en otra vida. Las mujeres son muy curiosas y muchos hombres, ¿vale? Que esto no es... Pero en fin, en mi ambiente cultural las mujeres son curiosonas, ¿no? Entonces, claro, muchas mujeres quieren ver quién fue su novio en otra vida, ese tipo de planteamientos románticos, ¿vale? Pero que también les pasa al hombre. A ver si vamos a empezar aquí con buscar las vueltas con tonterías. Entonces, yo sí recomendaría que uno no se haga ninguna hipnosis, porque sí, ¿no? A ver quién fui y tal, por curiosidad. Tú tienes algún trauma sin resolver, estás muy, muy atorado, pues es que realmente ahí se abren puertas, pueden hacer con tu mente cualquier cosa, es que estás en un estado de sedu de inconsciencia que debes confiar muchísimo en el hipnoterapeuta. Y por supuesto creo que este tipo de cosas no están para ser grabada y difundida en YouTube así porque sí, ¿no? Me voy a grabar la regresión a ver y lo cuelgo, ¿no? Sin perjuicio de que hay grandes trabajos de investigadores, ¿vale? Que han querido... O hay gente que ha dado su permiso para grabarlo, pero esto no es un juego hacerse regresiones hipnóticas. Este señor era un psicólogo de gente que venía mal de la cabeza, o sea, que tenía con traumas y conflictos internos. Famoso terapeuta o psicólogo de toda la vida, ¿no? En Estados Unidos se le llama mi terapeuta y aquí en España se le llama el psicólogo, ¿no? Bien, aquí lo tenemos. Los episodios o los capítulos de la obra Memorias del alma son 30 ni más ni menos, ¿vale? Aquí lo podéis leer, tengo aquí una fotito. El amor como catalizador del cambio, de la cabeza al corazón. Cuando los niños enseñan desde la tumba. Esta historia era curiosa. Era una mujer que en sucesivas vidas tenía un niño y se le moría y si adoptaba a otro se moría. Tenía la negra con el niño, ¿no? Siempre tenía niños que se morían. Y entonces, claro, ¿cuál era la lección de vida? A ver, que la vida, que la gente va y viene y que no se detiene, ¿no? Que la vida va y viene y que no se detiene, como decía Alejandro Sanz en la canción. Entonces, que las cosas van y vienen y que tienes que superar el trauma de perder a tu hijo, ¿eh? Es lo que te ha tocado vivir para que aprendas que se muera tu hijo, que aprendas que los niños se mueren. Me parece una lección un poco dura, pero bueno, es verdad que las cosas pasan, ¿no? Completar el rompecabezas número 4. 5. Elecciones de vida y seguir adelante. La verdad que es bastante, las lecciones de vida, visto ahora con la vorágine de la vida actual, muchas de estas lecciones son bastante nueva era, pero grullezcas, ¿no? Hay algunas lecciones, desde mi punto de vista, que son pero grulladas de futbolista, como que hay que ir partido a partido, no hay que dar nada por sentado, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, una serie de cosas que digo, realmente, ¿hay montado tu mundo espiritual para que te den finalmente, entre vida y vida, un consejo que podía venir en una galleta de la suerte? ¿Sabes? Yo qué sé. O en los sobrecitos del azúcar. Número 6. Número 6. El consejo de ancianos. Se le dedica un capítulo al consejo de ancianos, ¿vale? Es mi tema favorito y vamos a intentar deslindarlo. Número 7. Lothar el bárbaro. Esta historia sí me gustaría mencionarla un poco, porque es muy curiosa. Era un tío, atención, porque es uno de los temas interesantes, la cantidad de alma, la cantidad de energía de alma, la cantidad de energía de alma con la que venimos a esta vida. Un concepto muy curioso que sale en el libro. En el caso de Lothar el bárbaro, era un tío que se veía, uno de los pacientes, que decía, oiga, estoy fofo, ¿no? Soy un funcionario aquí de Nueva York y tal, y estoy fofo. Aquí, fofo es el sentido que me siento sin fuerza, no tengo fuerzas para llevar a cabo mi trabajo, tengo, trabajo en una, no, trabajo en una empresa o en un centro de trabajo donde tenía gente a su cargo, y entonces, pues, no sé qué me pasa, no tengo energía para dirigir las cosas, no, me falta fuerza. Él notaba que le falta al tío fuerza, ¿no? Entonces, resulta que, en vidas pasadas, era un tío llamado Lothar el bárbaro. Era un nórdico, un tío de aspecto tanórdico vikingo, de 2 metros 5, el tío era, o 2 metros 10, era un viaje de tío, que no me vea, tiene una fuerza que no me vea, y se dedicaba a guerrear, y a matar, y a saquear, y nadie le discutía. La vida de este hombre, de este Lothar el bárbaro, acabó a los 40 y pocos años, vienen otros bárbaros, una emboscada, y sus enemigos los mataron, ¿vale? Como es normal, uno recoge lo que siembra, y resulta que, y resulta que, se lo llevan al mundo de las almas, encuentra el guía, y por lo visto tuvieron problemas, y decían que, no estaba apto para un nuevo reciclaje, en un nuevo cuerpo, porque era una persona muy agresiva. Otra de las cosas también es que, por lo visto, cuando alguien llega con la energía muy descompensada, lo meten, es decir, tú pierdes tu cuerpo físico, y hay una esencia que va a un mundo energético, con una forma, y una frecuencia, es como una llama, ¿no? de luz, ¿no? de cómo se describe, y se perciben las personas, o las sensaciones, te puedes encontrar con un guía, que es una especie de amigo tuyo, de tu grupo de alma, que, con el que has podido compartir, reencarnaciones más o menos recientes, ¿no? Pero es tu grupo de trabajo, ¿no? de reencarnación. Y te pueden llevar a un sitio para restaurar tu energía, eh... y compensarla. En el caso de Lothar, intentaban apagarle la agresividad, pero sin embargo, era un tío que amaba la destrucción, entonces decía, oiga, ¿cómo podemos mandar un tío tan destructivo a liarla tan parda? Y decía, atención a la paranoia del mundo espiritual, que no lo entiendo, y mira que soy humano con cuerpo 3D, pero no lo entiendo. Dice, bueno, es un caso curioso y lo tenemos que creer, dice, porque es tan destructivo y ama tanto la destrucción, ama tanto a Lothar el bárbaro, la destrucción, que vamos a estudiar el amor hacia la destrucción, porque no deja de ser una suerte de amor, y aquí somos todo amor, y por tanto, el amor a la destrucción vale. Era bastante curioso. El caso es que, al final, el tío, o el alma este, que tiene, en esa vida era Lothar, tenía otro nombre como neoyorquino, y el nombre de alma es otro tercer nombre distinto, ¿vale? Tuvo varias vidas posteriores, y en la actual, lo que hicieron fue mandarlo con menos energía, es decir, cuando te asignan un cuerpo, oye, vas a nacer en otra vida, en Nueva York. Te dan a elegir, iremos sobre eso posteriormente, ¿vale? Te dan a elegir, pero poco. Te dan a elegir, una, dos o tres. Creo que, a veces, te dan a elegir una, y te dicen, esto es lo mejor. Hay otra opción. No, no, es que esto es lo mejor. No te dan opción. Si puedes, el que más he leído yo, que elige entre tres vidas, ¿vale? Como elige entre uno o dos. Al final, es Madrid o Barça. Entonces, lo mandaron en esta vida con menos energía de la cuenta. Entonces, la persona que estaba en esta encarnación se notaba pocho, porque dice, oye, tío, me falta energía. Es muy curioso, es decir, a la hora de elegir avatar, es decir, a la hora de elegir cuerpo, podrías eventualmente el controlador que te manda modular, vamos a mandarlo, pero no con el 90% de su energía, de su alma, sino el 40%, que si no se pone muy agresivo, y entonces tú te notas de algún modo subconsciente, ostras, me falta energía, estoy reventado, porque tú sabes que tienes potencialmente más alma. La explicación que se da es que como era muy agresivo de la vida de Lothar el Bárbaro, tuvieron que hacerlo así, ¿vale? para que estuviese más aplacadito el hombre y se integrase un poquito mejor en el entorno y no fuera por ahí partiendo cabezas de los neoyorquinos, ¿vale? Esta es la idea. Número 8, un corazón roto. Sobre historias de corazón roto hay varias, por ejemplo, hay un caso de una chica que tenía un novio, se iba a casar con uno, aparece su exnovio, ya le rompe el matrimonio, decide irse con el exnovio antiguo y luego el exnovio lo deja y se queda con dos sillas y está en el suelo, sin el marido que había dejado por el exnovio y sin el exnovio, que por lo visto era un cabra loca y le gustaba, digamos, el ir de picaflor por la vida, no monógamo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues la dejó tirada y ahí qué trauma, qué trauma. y entonces, cuando va a la regresión, resulta que en vidas pasadas también, o su exnovio Pablo, pues también va y viene, ¿no? Y entonces, y que en vida anterior también ha intentado dominarlo con mala arte, siendo esta mujer, en uno de los casos, sacerdotisa, sabía de brujería y de rituales y tal y en estas vidas, pues bueno, pues ahora, para devolverte el favor de intentar amarrar al tío, pues ahora, te va a arruinar tu matrimonio y luego te va a dejar, ¿vale? Para que te enteres que cada uno tiene libre albedrío y tiene que hacer lo que le dé la gana. En este caso, se la devolvieron bien a la manipuladora esta que hacía amarres en el pasado, ¿no? En esta vida simplemente, pues, sentía una gran desdicha. Otro caso interesante, el número 10, el guardia de la Wells Fargo. Es interesante, era un señor, ¿vale? Un señor que en su época era cartero de la Wells Fargo, llevaba el correo en la diligencia, en el carromato, entonces, claro, el correo y objetos que querían ser robados por cuatreros y por los indios salvajes. En este caso, en uno de los asaltos, el pobre hombre murió, pero tenía una vida bastante triste, ¿no? La verdad que hay historias de todo tipo, lo podéis ver, hay el caso de uno en uno de los episodios de que se sentía mal y resulta que en esta vida había sido desgraciado porque su madre lo maltrataba su patrastro. Y mira por dónde, no es que no podía verlo y lo habían abandonado, pero mira por dónde se hace una regresión y resulta que ese hombre había sido un esclavo negro en unas plantaciones de Estados Unidos y había un esclavista para el que trabajaba que tenía como un lugarteniente, ¿vale? El típico, el pelotas mayor o el atlater más importante del dueño de la explotación, ¿vale? Que a efectos prácticos sería el jefe con el látigo, tú trabajas negro y por lo visto él tenía una negrita que le gustaba en la plantación y tal y el lugarteniente este la mató. Cuando se hace la regresión y miran bien quién es esa alma, resulta que esa alma es el exnovio de su madre, es decir, en otra vida le mata a la novia y ahora se casa con su madre en segunda anuncia, es su padrastro y los putea los dos y tal de mala manera. Y dice, hay que ver, macho, si podía haber elegido, pero bueno, estos son los juegos de alma diseñados desde ese otro lado para hacer una serie de aprendizajes espirituales. Hay gente que sale que dice que tiene poderes curativos, poderes extrasensoriales en esta vida, hay gente que eso que intenta, puede recuperar a través de la regresión un poco más de energía de alma o comprendiendo que en eso realmente que hay un mundo espiritual ahí y que tú no eres tu cuerpo físico, que esto reviste una cierta transitoriedad, das explicación a bucles o patrones repetitivos de tu vida, supuestamente te curas y mejoras, comprendes que hay un mundo más allá, comprendo realmente de estas personas que puede ayudarle esto en un ambiente neoyorquino, que es una jungla urbana horrible, si es que muchas veces como mola Nueva York, pero que es que yo ahora incluso Córdoba que han convertido ciertas partes en partes de cemento, digo que asco, esto es una carta de cemento y es Córdoba, con que en Nueva York televisiones, pantalla, la gente ha piñado uno a lo alto de lo otro, entonces claro, gente muy material y muy materialista que si encuentra que existe un mundo espiritual y que esto es transitorio quizás les tranquilizará un poco, si podría decir en cuanto a las lecciones de alma que se dan a todas estas personas son variadas, pero en el fondo son un bucle bastante tonto, una es por ejemplo que hay que hacer los trabajos y las misiones espirituales para los que vinimos encomendados, pero también se dice es que estás mucho trabajando lo espiritual y te has divertido poco, también hay que divertirse bastante, sin embargo si otra de esta alma se divertía se divertía mucho pues se le criticaba que hombre que es que también hay que hacer el trabajo espiritual, esto en principio no reviste nada malo, ciertamente es verdad que hay que equilibrar, nos pasa en nuestra vida actualmente, si te pasas mucho estudiando y no sales por sacarlos todo un día y dices oye, he sacado todo un día pero a quién le importa tener buenas notas y te has dejado pasar la vida por delante de tu ojo, pero si estás todo el día de fiesta de verbena en verbena y no aprendes nada pues al final dirás usted tío, he estado todo el día de fiesta y no he aprendido nada y no me he llevado nada espiritual ni he progresado nada, entonces bueno, ese balance es bastante evidente pero me parecen unas lecciones muy evidentes que se pueden aprender aquí traspapeladas allí, también es cierto que cuando cuando se pierde el cuerpo si el cadáver queda ahí es normal quedarse un tiempecito al lado y luego buscar una zona de acceso al mundo espiritual, si alguien por supuesto pierde la vida los próximos días por lo que sea, vale, yo recomiendo que no tiene por qué entrar al túnel yo estoy analizando el libro no lo que hay que hacer o lo que a estas personas le pasaron porque quizás el túnel de luz te mete por este circuito y quizás no pueda ser el único posible dentro de el mundo espiritual una vez que pierde el cuerpo, vale, porque una vez que perdemos el cuerpo ahí fuera existe un mundo energético no físico que es menos denso, fluido y donde hay toda una organización o una empresa de meter a la gente en un sistema de reciclado y luego en cuerpos entonces otra lección es que cada cual tiene su libro albedrío porque había un trabajo que era dar luz y energía a personas que lo están pasando mal en ciudades muy fuerte tú usted tiene una misión espiritual hay gente que lo pasa fatal que está en un grado involutivo entonces vaya ahí un poco a levantar la onda ¿no? ese es un trabajo bastante importante de intentar mantener un poco la buena onda y dar un poco de orientación o de contenido espiritual en una vida muy densa que te oprime y te tiende un poco a la poca expresión genuina de las almas una relación con un compañero del alma que vuelve a estar en orden y de ahí venida hay veces que uno en esta vida se encuentra solo y es porque en vidas anteriores hasta con un montón de compañeros es decir el grupo de almas de la muerte encarnan juntos deprimos y tal y en esta pues le toca estar solo entonces tú subconscientemente recuerdas algo y decís madre mía que solo me siento ¿por qué? y es porque tienes el trauma de las vidas pasadas esto es muy complejo esto es muy extenso hay gente que le gusta este tipo de terapias y tal y yo lo que veo que las lecciones de almas son yo las veo bastante básicas creo que se pueden aprender aquí directo no sé se pueden aprender aquí directamente o quizás gracias a la información que se ha abierto al público ahora podemos comprenderla mucho mejor ¿no? la cuestión es ¿qué es esa zona de descanso? ¿qué es ese hospital? ¿y qué es ese consejo de ancianos y esa elección de vida? bien otra cuestión que me pareció también muy interesante es esa zona de restauración metieron a Lothar el bárbaro y también metieron a otro tipo de personas o a otro tipo a otras almas cuando acudieron para restaurar su energía se dice que esto es muy curioso ¿no? y si me está viendo mi amigo Kim Piker decía pones el brazo lo que tú te creas que es el brazo etérico pones como las manos y te recarga la energía pero dice no puedes ponerla demasiado tiempo porque si no empieza a quitarte la energía muy curioso un mecanismo de equilibrio de energía del punto cero que si no ha descrito o que he comentado alguna vez con mi amigo Joaquín Piker que fuerte tío como va cuadrando todo entonces fiero bien lo que deduzco de esa máquina es una máquina que te equilibra la energía sin embargo si está demasiado tiempo empieza a robarte la te sientes pocho igual que las cámaras de orgón que funcionan con energía etérica con lo cual deduzco que el mundo al que llevan la esencia no física que tenemos dentro albergada vale la llevan a un mundo etérico a un mundo hecho de una fisicalidad más fluida una fisicalidad menos densa pero que existe está ahí y como me llevan pues aparece un guía una vez que te mueres muy fuerte aparece un guía que ya conoces de otras vidas o tiendas a reconocerlo o que aparece con una forma familiar para ti oye ven que es por aquí la pregunta sería oye y si no voy por ahí tengo otras opciones seguramente sí pero las analizaremos otro día vale entonces una vez que te llevan esta zona de restauración es interesante porque a Lothar el bárbaro le intentaron que no podían ni siquiera equilibrar la agresividad que tenía y las ganas de matar el amor hacia la muerte o sea es una locura el amor hacia la muerte y destrucción que tenía Lothar el bárbaro pero otros también vienen tan traumatizados y tan hecho polvo del mundo que lo meten en esa sala de restauración bien este hospital para recién muertos en el mundo etérico se parece mucho a lo que vio Chico Xavier o Chico Xavier otro psíquico y que sale la película no solar que es nuestro hogar la verdad que la película está hecha con pocos medios el actor es bastante malo y no es de mis películas preferidas pero me quedo con el concepto este hombre realmente vio un sitio donde hay almas que restauran lo que voy a contaros como primicia que es que aparte de Chico Xavier mi amigo Manu el guerrero interdimensional si ha comentado en alguna ocasión vale esto bueno esto lo ha comentado en su conferencia me lo ha contado personalmente yo creo que no pasa nada porque lo cuento aquí un abrazo Manu el guerrero interdimensional donde él si reconoce que durante un tiempo en el periodo de sueño se lo llevaban a trabajar como alma con su esencia vale con su cuerpo energético a un hospital a una sala de hospital donde había una persona oye atiende a este tipo de personas atiéndelo y entonces le imponía las manos y los recargaba hasta que mi amigo Manu dijo oye yo no quiero estar aquí yo no quiero venir a trabajar aquí de gratis pero si gente con habilidades psíquicas y de recarga vale la cogen durante el sueño la engatusan porque cuando tú estás durmiendo lo que el cuerpo físico descansa y lo que ocurre es que la mente consciente desaparece accediendo de pleno en el mundo inconsciente de los cuerpos energéticos algo tiene que haber luego al reintegrarnos que perdemos esa memoria quizás sea interesado quizás esté buscado de propósito o quizás sea así naturalmente y que se nos borren ciertas cosas de los sueños y de las vidas pasadas para que disfrutemos objetivamente de esta vida quizás el inicio fuera una buena idea el caso es que en este hospital en este hospital de alma nos consta y sale en la película de Chico Xavier y me lo ha en No Solar y me lo ha contado Manu hay gente que está ahí ponte aquí ayuda a este gracias gracias evidentemente eso no se hace en un sentido físico se hacen con cuerpo energético esencia en ese mundo etérico pero es curioso que pongan a gente a trabajar gratis aprovechando su estado inconsciente en el momento que te haces consciente dice oye no puedo regalar mi energía a esto ¿qué tiene de malo ayudar a gente en ese mundo astral? primero que lo hacen con tu permiso inconsciente pero no consciente y segundo que estás dando energía ¿vale? para una serie de misiones que te van a faltar para tu misión física de tu misión de alma de tu misión de alma en el 3D ¿de acuerdo? y esa es la sensación que da y que se cuenta de este mundo de los espíritus que se dice que es una zona de reflexión y de descanso o una zona de reflexión se dice que es donde uno hace teoría de lo que ha pasado de su vida física antes de volver a la práctica es curioso que en este libro de memorias del alma así se describe esta zona de restauración y de elección de cuerpo mientras mientras que en el vida entre vida en el destino de las almas se habla de una zona más recreativa y de descanso una zona más lúdica de aprendizaje que era como un agora griego esto nos están explicando más una zona de restauración energética y hospital energético pero ahora llega lo que más me interesaba hablar el tema del consejo de ancianos y el salón de los destinos o el salón de los espejos flipante no os vayáis lo vais a flipar y esto es lo que verdaderamente quería enseñaros bien vamos a seguir el estudio del libro de michael newton memorias del alma y de los diferentes capítulos que hemos visto que eran 30 son un montón he hecho una pequeña selección de fragmentos para intentar hacer deducciones sobre lo que son verdaderamente el famoso consejo de ancianos vamos a hablar lo vais a flipar del consejo de ancianos en inglés se diría the council of elders elders entonces elder tendría la consideración en inglés como the old wise men sería hombres viejos sabios the elder un respetable o un venerable anciano interesante ¿verdad? como son estos seres ¿qué hacen el consejo de ancianos? pues analizan tu vida te dan lecciones y consejitos de lo que tienes que hacer en esta vida y en las próximas y te ayudan a elegir vida te ayudan lo cierto es que en cuanto a su descripción suelen ir vestidos o sea son unos seres que se ven como unos ancianos con una túnica ¿vale? con una túnica un medallón colgado aunque a veces pueden revestir cualquier forma o mostrarse en la forma arquetípica mental que tú te venga mejor para comprender las lecciones de vida a veces son tres a veces son cinco a veces son siete fiaros bien en el capítulo uno la chica que fallece tenía un nombre en el mundo espiritual llamado Casyapeya era su nombre real en el mundo espiritual y una vez completada su proceso de curación del hospital su guía que es una persona con la que había compartido algunas vidas decía ahora que la curación se ha completado ¿dónde te lleva? estoy frente a un grupo de seres cinco de ellos estamos en una habitación redonda me siento muy segura Araton me acompaña Araton es el guía está de pie a mi lado ligeramente por detrás de mí al principio todos parecen tener el mismo color marrón pero ahora el que está en medio es blanco y otro de ellos rojizo simplemente espero me dan la bienvenida quieren ayudarme a vivir mi vida plenamente mi cliente interactúa con este grupo de seres a menudo llamado el consejo de ancianos o de los sabios se produce una larga pausa hasta que Shasa reúne pensamientos y visualiza a los miembros del consejo preparándose para trabajar con ella ¿qué sucede ahora? hay como una pared en el lado derecho de la sala es una especie de pantalla con imágenes veo tres escenas en una de ellas estoy pariendo y hay alguien cerca de mí un hombre que no conozco no quiero ver eso ¿por qué? el hombre que está en la escena en la que doy a luz no es mi marido ni es Raúl esa es la Raúl era el enamorado que ella quería vivir con él vida tras vida me muestran tres escenas hay una con el hombre que no conozco en la que tengo un bebé hay otra en el medio con la que estoy con Raúl y esa es muy brillante aunque no la más probable o la mejor de todas tres escenas una da a luz con un hombre que no es el que quiere otra en la que está con Raúl y esa es muy brillante pero no la más probable curioso la menos probable la más brillante de algún modo sé que eso es verdad pero no entiendo por qué es más brillante y en la escena tercera de la derecha estoy con mi marido Mark que es era el actual marido pero no el enamorado que la tenía loca y frita durante esta vida y varias vidas ya lo veo me están mostrando lo que puedo elegir puedo elegir estar con mi marido o con el otro hombre incluso puedo elegir estar con Raúl esto es extraño tengo tres elecciones ¿quieres preguntarle cuál de las tres elecciones sería mejor para el bien de tu alma? lo he preguntado pero no me lo van a decir dicen que debo de tomar mi propia decisión sin su influencia bien esto es muy importante porque en esta historia lo que se va planteando es delante de los cinco elders que bueno ¿qué pasa con Raúl para la próxima vida? es una persona con la que quieres estar que han manipulado en vida anteriores y ahora puede estar contigo o puede que no en este caso en la vida real le había puesto los cuernos al marido con el Raúl o sea después de casarse y lo había dejado entonces no sabía se había quedado con dos sillas sentadas en el suelo y no sabía por dónde tirar que era lo mejor para ella y esto provenía de elecciones del mundo de vida entre vida antes de elegir la vida me muestran cómo podría ser mi vida con Raúl sería agradable espiritual y calmada puedo ver dos hijos no sé qué país es es una vida pacífica y feliz pero él tiene que desearla la pregunta ¿puedes preguntarle a los ancianos qué posibilidad de hay de que ocurra eso en esta vida? dice solo una posibilidad del 20% del 30% tengo miedo de que eso no ocurra la cuestión es que yo lo deseo y él no él también tiene libre albedrío y yo no debo manipularlo él también tiene que desearlo qué duro es esto Sasa ahora vuelven a hablarme Sasa el nombre real de la neoyorquina vuelven a hablarme de las elecciones tienes libertad de elección esto también incluye las elecciones de los demás a mí lo que me interesa de esto es que entre la vida en la vida previa ves diferentes hipótesis o posibilidades de tu futura vida mira en esta vida hay un 20% de posibilidades de que acabes con Raúl aquí está en la pantalla claro si luego lo eliges esa vida confiando en el 20% de posibilidades y no te sale pues te frustra o aprendes la lección o sea si te sale bien pero si no te frustra y aprendes la lección de que la gente puede hacer lo que le dé la gana en el fondo muchas veces también esta lección es dura pero también es verdad muchas veces tú te encaprichas de alguien te hacen unas fantasías románticas para mí y para siempre y luego pues oye mira porque es que quiero hacer otra cosa y te lo tomas muy a pecho ah más de jauda te lo tomas muy personal cuando esa persona simplemente pues quiere rehacer su vida ¿no? por eso me gusta poner todo en su justa medida pero vamos a ver más que es este consejo de ancianos quienes son y esa máquina que tienen y ese salón circular que es el salón de los espejos o el salón de los destinos donde se puede dar a elegir una vida o ver dentro de una vida las posibilidades cuánticas de lo que le puede pasar flipante en el capítulo 3 también he seleccionado otros fragmentos del consejo de ancianos este era cuando los niños enseñan desde la tumba de una mujer que había perdido varias veces a su hijo no tenía la negra ¿no? se moría su hijo adoptaba a uno y se mataba también o sea hijo que tenía hijo que se moría al poco tiempo no era conveniente no era rentable ser que de tocar ser su hijo en alguna vida y en la vida actual se llamaba Candance y en la vida espiritual Ila y dice seguidamente llegó el momento de que Ila se presentara ante el consejo de ancianos estos seres enormes y luminosos lo saben todo ellos son los que me enviaron a la encarnación me informa Ila Candance son los portadores de luz light beers en inglés y están aquí para traer iluminación son siete curioso que en el caso anterior eran cinco elders consejo de ancianos y ahora son siete tras escalar una montaña fue llevada a un hermoso edificio de cristal rodeado por un profundo estanque de agua verde esmeralda Ila atravesó las puertas y llegó donde el consejo esperaba su llegada se presentó ante ellos que elogiaron su progreso en medio de las dificultades de la vida actual comentaron que esta lección de la tristeza le estaba reteniendo y le dijeron que tenía que ir más allá de esa emoción para entender el verdadero significado de la defunción de los niños tienes que ir más allá de la emoción de tristeza para entender lo que significa la muerte de los niños los ancianos aseguraron que a veces es comprensible sentir desesperación pero que tenía que superarla el trabajo con la energía y la conexión con la luz la elevarían y también a las personas que le rodeaban le enseñaron que la meditación y estar en el tiempo del sueño alimentan el alma esto es curioso porque si no meditas correctamente te parasitan te parasitan pero bueno como consejo objetivo no está mal hay que meditar y dormir ¿vale? bien debía aprender a no perderse en el trabajo ni en la emoción para poder seguir su camino esto evidente es que evidentemente esto es un consejo que te da cualquier psicólogo oiga mire usted su hijo se ha muerto no va a volver tiene que seguir con su vida si su hijo viviera querría lo mismo si su hijo viviera está viviendo debería seguir con su vida no puede permanecer anclada en el trauma es curioso ¿verdad? curioso por eso esto me parece un poco estafa en el sentido o no estafa sino de que hay gente realmente que su alma no comprende ciertas cosas o ciertos principios o ciertas lecciones vitales se queda anclada en el trauma y de algún modo intentan limpiar los traumas para que sigan acumulando otros nuevos es un poco la sensación que a mi me da ¿vale? en el capítulo 4 completar el rompecabezas también hay una mención ¿vale? a una vida que falleció en la última vida en Inglaterra y se encuentra con su vida espiritual y Dani decía que en el otro mundo no tenía elección y tiene que ir a llamar a ver el panel este panel es una traducción ¿vale? que se hace también del llamado consejo de ancianos se le llama el panel pero un panel en inglés una consola ¿vale? por tanto aquí deducimos que en el consejo de ancianos hay una tecnología etérica al otro lado que es la que gestiona también o la que se ayuda para hacer este tipo digamos de experimentos o de sesiones realmente son sesiones en vez de hipnoterapia regresiva sería terapia álmica pero hecha en el otro lado no por un psicólogo 3T ¿de acuerdo? y se describe que Dani el nombre del protagonista del capítulo 4 está ante unas puertas de madera y que solo se abrirán cuando reconsidere suficiente por un tiempo las acciones del pasado y finalmente se abre la puerta de madera y cuando entra el panel que es el consejo de ancianos no le resulta familiar y dice que cuando vemos nuestras primeras imágenes de nueva escena podemos ser co-creadores de incertidumbre esto es muy interesante básicamente entra por las puertas de madera y el panel es algún tipo de pantalla proyectora de acuerdo que es lo que se ve y decía que había escenas no familiares por lo tanto había creado de algún modo incertidumbre esto es interesante porque se relaciona con el principio de incertidumbre de Heisenberg que es uno de los principios básicos de la mecánica cuántica o de la física o la física teórica ahora bien se encuentra frente al panel que creo que no son los guías ¿no? y dice y le dice el guía verás lo que esperes ver si esperas ver algo que te dé miedo eso será lo que verás se le pide que se aquiete a Dani y que confíe lo hace y pronto el panel aparece como lo hace normalmente con siete miembros en total fíjate que fuerte es decir está viendo algo donde interacciona con el propio sujeto ¿vale? este panel y si dan miedo si tienes miedo te reflejará algo de miedo entonces estate tranquilo cuando está tranquilo aparecen siete consejos de ancianos ¿qué hubiera visto si le hubiera dado miedo? ¿cómo es posible esa tecnología que interaccione con el pensamiento? ¿hay seres físicos o realmente es un reflejo de una máquina algún tipo de proyector orográfico interactivo con la propia mente del alma que le refleja lo que está acorde con sus pensamientos? esto daría explicación a que la gente ve a Buda, Jesucristo o ve diferentes tipos de seres en el sentido de que se adapta lo que se ve en el otro lado a lo que uno comprende cree, conoce o la programación mental que tenga por vía de la religión es curioso ¿verdad? en este caso como son neoyorquinos ateos se presentan sus guías pero quizá un tío religioso pudiera ver a Jesucristo y ahora en este caso en el salón de los destinos no se ve nada que de miedo se ve los siete miembros ¿vale? y se dice que mientras comunica telepáticamente con el consejo ella dice telepáticamente es decir se comunica telepáticamente con el consejo no les habla directamente es todo mental lo cual implica que también esos seres del consejo podrían no estar allí comunicarse telepáticamente o estar al otro lado como los que hacen como los interrogatorios que están al otro lado del espejo ¿no? de la sala bien dice Dani siento que he perdido el tiempo y que juzgué demasiado rápidamente a los demás no usé esta vida como debería haberla usado no hice de ella lo que podría haber sido en este caso presente atención esta persona descubre que en vidas pesadas había tenido una serie de habilidades y desarrollos que en esta vida no había desarrollado entonces se encontraba o se sentía a un nivel subconsciente mermada o limitada ¿qué solución da el consejo de anciano? atención dice a medida que avanzaba esta visita entre las vidas el consejo le mostró simbólicamente una flor una rosa preciosa que se iba abriendo pétalo a pétalo Dani dijo me estoy abriendo poco a poco estoy empezando a entender empiezo a mostrar mi belleza como una flor madura entonces fijaros bien que el consejo de ancianos le muestra en este momento todo esto se rescata con la regresión una flor que se abre o sea ella le dice oye no he usado mi vida como tenía que haberla usado estoy mal ¿vale? la anterior y estoy limitada en el tiempo toma madre mía ah claro me estoy abriendo ahora lo entiendo esto es curioso porque este planteamiento que es antes de la vida traumática que ella está rescatando con el terapeuta Michael Newton el consejo de ancianos para explicar un poco la merma de esta vida ya por anticipado le ha enseñado la flor esto es curioso ¿no? como se mezcla aquí estos saltos del tiempo y realmente esta metáfora ciertamente puede ser bonita ¿vale? aunque es verdad que yo tengo una soy muy mental y un poquito masculino así en estos planteamientos y a mí me parece una pastelada que no me vea o sea del mundo espiritual y me da los consejos los ancianos que saben un huevo una flor que se abre toma madre mía y yo lo comprendo quizás tengan razón ¿vale? yo que soy muy crítico lo reconozco ¿vale? aunque sea una pastelada puede ser una metáfora y esto implicaría también que las criaturas sabias estas de las narices resulta que se comunican telepáticamente dando visiones arquetípicas que nuestra mente comprende adaptándose a cada sujeto sin embargo no te están diciendo nada de eso directamente están adaptando arquetípicamente un mensaje conciliador vamos a seguir con el capítulo 6 que habla específicamente del consejo de ancianos en este capítulo se nos vuelve a insistir ¿vale? en que el encuentro con el consejo de ancianos es uno de los sucesos más importantes que experimenta un alma en el estado de entrevidas así cuando los clientes hipnotizados recuerdan su presencia ante estos seres sabios ello les resulta muy significativo generalmente estamos acompañados de guías personales que nos sirven de mentores mientras los ancianos preguntan por nuestro progreso y evalúan los resultados esto los exámenes por lo que veo no terminan nunca para el alma que aún está encarnada el acudir a este foro nos acerca a la contemplación de seres divinos según mi experiencia lo que hace que este caso que relato sea único el capítulo 6 de Newton es el hecho de que antes de su vida actual los ancianos invitaron a Helen a participar en la forma más elevada de evaluación del alma que conocemos en el mundo espiritual a ver en qué consiste esta invitación del consejo de ancianos dice que como estos seres superiores llamados ancianos acabaron sus encarnaciones hace tiempo no podemos hipnotizarlos en la tierra para aprender sus secretos bien en este caso Helen está siendo preparada y aleccionada en el mundo espiritual para su vocación de guía espiritual en el futuro próximo en el mundo espiritual la categoría de anciano está por encima incluso de la de un guía experimentado esto este caso expone una experiencia de transformación para las almas de nivel 4 o 5 los grados nunca terminan aquí exámenes y grados vale parece que nuestro mundo es un reflejo de esta jerarquía espiritual tanto los guías como los ancianos que actúan como consejeros de las almas que están bajo su jurisdicción tratan de desarrollar la capacidad de sus pupilos para mejorar sus decisiones para que hagan las mejores elecciones en cada nueva vida aquí en este episodio Newton llama a canalizar a conectar con el mundo espiritual mientras aún se está en la tierra como sintonizar una emisora de radio yo simplemente advierto de los peligros de la canalización y del desgaste energético que sufre el sujeto te dejan seco y al final enferma y si no te parasitan y te tiras por un balcón tienes que ser muy fuerte para canalizar nada mucho cuidado no estoy haciendo apología de esto bien aquí en este caso la chica llamada Helen aparte del consejo de ancianos que le dio una sesión privada para ser guía espiritual va a la sala de recarga y atención es muy interesante dice que va a un lugar de restauración entra y se relaja en una luz amarillo-naranja le hace resplandecer y le llena y dice para qué es esto el terapeuta dice Helen bueno es como poner los dedos en un enchufe es asombroso te recarga después de haber estado fuera yo solo necesito una pequeña dosis porque morí cuando era joven pero no me gustó mi última vida fue muy dura de modo que la energía me sienta bien ¿qué ocurre después de recargarte de energía? dice entro en este espacio enorme como un coliseo flotante aquí hay muchos espíritus es como si todos estuviéramos esperando que empezara algo como si se esperara que viniera alguien es como estar en un seminario o conferencia entender los propósitos de la vida de eso se trata mi grupo está allí a un lado voy a reunirse a reunirme con ellos algunas almas que ve son familiares y que conoce por su vida actual interesante adoctrinamientos extra privados para algunos con vocación de guía espiritual en las próximas encarnaciones flipante ¿verdad? bien el capítulo 18 es de una chica llamada Sabana que nombre real que en el mundo espiritual se llamaba Gret ¿vale? el nombre era Gret entonces en la vida entre vidas va a ese río energético de alma va a una sala abarrotada de gente y el consejo de los ancianos en este caso hay una revelación importante ¿vale? en este caso la chica esta tenía una vocación de sanadora energética y entonces lo que decía es que bueno que no le cundía que perdía mucha energía y que había vampiros psíquicos en la vida y el consejo de ancianos le dice que bueno que ese tipo de gente es muy difícil transmutar su energía pero se puede ¿vale? cuando realmente quizá solo puede endrenarte le da un consejo bastante y el consejo de ancianos le dice literalmente tenemos debéis tener fe en que la conexión puede cambiar a todos y eso ayudará a futuras generaciones en este caso el problema de Sabana es que decía que su trabajo era abrumador y que no podía arreglarlo todo de la noche a la mañana eso es la verdad que yo comparto esa sensación veo que me gustaría intentar hacer más cosas de la que tengo realmente tiempo por hacer ¿no? y eso es cierto en el caso de Sabana en el consejo de ancianos después de darle un consejito dice se me dice algo de cómo selecciono los cuerpos que se me ofrecen antes de cada vida y cómo cuidar mejor de los cuerpos y dice que un miembro del consejo le muestra un medallón con la imagen de su madre en la vida actual el mensaje es que use su trabajo para salvar a su madre fíjate te dan mensajes crísticos entre vida y vida toma el medallón esta será tu madre sálvala tú vienes aquí esta vida con realmente sería un implante o una programación o sea no tienes plena libertad en esta vida sino que hay una serie de decisiones que se han tomado previamente en el mundo espiritual esto es bastante interesante ¿de acuerdo? son decisiones o son implantaciones o programaciones creo que ambas ideas coexisten y se mezclan unos conceptos con otros pero es cierto que el consejo de ancianos está aquí desde la sombra desde su salón y sus pantallas y su rollo y en este caso eran cuatro ¿vale? haciendo un poco las decisiones y marcando un poco el paso o el destino de la próxima vida de las personas y otra revelación sobre Sabana Barra Kret dice que rememora su primera encarnación y dice mi primera encarnación fue en un planeta más fácil todo era mental todos nos entendíamos mutuamente era un planeta mucho más fácil que la tierra tiene sentido Sabana se siente frustrada por lo difícil que es la tierra creo que estoy usando habilidades que aprendí en otro planeta esto es muy interesante hay almas aquí que vienen de mundos mentales más fáciles y han conservado más ciertas habilidades o saben que pueden existir muy interesante ¿verdad? gente que su primera encarnación son otros mundos mentales seguramente menos denso menos difíciles de operar que en este y te traes habilidades que aún recuerdas vagamente con lo cual has ingresado al sistema reencarnatorio de la tierra pero procedes realmente de otro planeta esto daría para mucho y desarrollaremos más en el futuro pero no os vayáis porque vamos a hacer otra parte final sobre el consejo de los ancianos y el salón de los destinos flipante ¿verdad? bien y en esta última parte sobre el trabajo de Michael Newton Memorias del alma vamos a realizar dos capítulos uno es el 21 ¿vale? el 21 se llama Campanas y el alma implicada el nombre espiritual de esta persona se llama Cíos ¿vale? y dice Cíos es escoltado hasta lo que parece ser un tribunal y se encuentra de pie ante un consejo de ancianos la configuración espacial del consejo de ancianos no os lo perdáis incluye una plataforma elevada que es más alta en el centro y desciende por niveles hacia los lados generando la forma de un triángulo Cíos observa la figura intentando responder a mis preguntas dice frustrado son estatuas blancas la más alta en medio del consejo de ancianos parece una estatua de Santa Claus atención señores que se revelan los consejos de ancianos como Santa Claus bien dice me gustaría que relajasen la mirada y que contemple suavemente a la figura central dice el hinoterapeuta ahora se mueve como un alegre San Nicolás el rojo y el verde adquieren vida en su ropa llega a un collar ¿qué lleva en el collar? el símbolo de la paz paz dentro de mí paz con lo que he hecho paz con la ansiedad todo lo que anhelo Santa Claus con un medallón con símbolo de paz en el salón de los destinos cuando tiene que ver el consejo de ancianos claro todo esto tiene relación como que hay unos arquetipos mentales que son los que se reflejan pero parece un poco en el mundo espiritual que parezca Santa Claus por tanto realmente aquí tiene mucha relación digamos lo que lleva cada uno la esencia de cada persona y que esta máquina o lo que sea que esté ahí en el mundo etérico que gestione esto o estos ancianos es interactivo es decir no es automático se adapta a la mentalidad o vivencias de cada persona por tanto es totalmente personal dice Cíos describe las otras figuras intenta verlas con claridad y se convierten en estatuas blancas en este caso como ve estatuas blancas Cíos solicita que le expliquen por qué ve estatuas blancas y le dicen que este es el efecto de sus esfuerzos que si siente miedo o fuerza las cosas haciendo que sus aspiraciones se queden sin vida y sean inalcanzables se produce ese efecto y que esta es la enseñanza vital que sus objetivos serán más fáciles si se relaja y tiene fe en los movimientos internos de la vida ahí curiosamente este consejo es bueno es decir cuanto más fuerza en las cosas y más intensidad intentes poner las cosas peor todavía es como el que espera desespera cuanto más ansia le pongas a las cosas puede tener un efecto contraproducente con lo cual este digamos consejo que dan los ancianos no es malo para que veáis que reparto cal y arena le dicen que se aligere y que disfrute de la vida y ahora viene otra revelación importante otro de los ancianos está vestido como rancés un faraón egipcio muy fuerte aparece uno de Santa Claus se transforma en estatuas blancas y luego aparece rancés una extravagante toga dorada denota una elegancia vacía no debería preocuparme por ser el hombre que está en cabeza me vienen las palabras de Jesús los últimos serán los primeros los últimos serán los primeros es decir ahora se le aparece rancés en el salón este de los elders y dice los últimos serán los primeros claro no tengo por qué ser un faraón supuestamente es una lección espiritual pero como vemos en un periodo de vida inconsciente para la vida consciente cuando cogemos el cuerpo y hecho con ideas arquetípicas y frases y susurros mentales que por cierto es clarísimo es muy conocido en alienología que los alienígenas tienen una transmisión o una comunicación exclusivamente telepática como son estas criaturas allí no se lleva a hablar o no se habla y también dice que el anciano le muestra finalmente un pájaro sentado en silencio no tengo que liberarme de él ni domesticarlo y tengo que confiar más en mi intuición estos son los consejos que se le dan a la gente con estas ideas arquetípicas en este caso esta enseñanza que se le hace a través de ver Santa Claus las estatuas blancas y el pájaro este era el chico o esta era la persona que había sido un esclavo negro en su día y que el hijo que tenía la vida actual también había sido un esclavo negro que había sido sometido a abusos entonces tenía una rabia estaba rabioso eracundo pero que el conocimiento del mundo espiritual le había servido para relativizar todo ese dolor yo realmente para que veáis un poco el daño que se causa energéticamente a las personas por abusar de otros y oprimirlo arrastra varias generaciones e influye en el mundo posterior futuro que vivimos incluso en nuestro propio futuro ¿de acuerdo? curioso y finalmente vamos a analizar el capítulo 28 para sacar conclusiones el capítulo 28 finalmente del libro de Newton Estoy en casa Estoy en casa es el nombre del capítulo 28 finalmente de Newton donde la paciente era una chica llamada Mónica donde tenía una serie de enredos románticos pero que no era un castigo vengativo sino que eran circunstancias elegidas por ella misma y en este capítulo finalmente se habla de si el dolor que uno siente karmático de que tiene que pagar es ilusorio o no es ilusorio y se dice que si lo consideras ilusorio no aprendes y si lo consideras real tienes un aprendizaje del alma y ciertamente yo creo que sí el aprendizaje existe pero creo que hay formas de aprender que no pueden que pueden no tienen por qué estar basadas en el dolor sino en la mera conciencia o en la mera observación y por supuesto evitando meterte en problemas ¿de acuerdo? hay que intentar evitar meterse en problemas y Mónica en este capítulo acaba diciendo una frase que es que la tierra es un laboratorio de pruebas mientras que el mundo del espíritu lo es de descanso bien finalmente ¿qué aprendemos del consejo de ancianos y del salón de los destinos? que las almas hay ahí un circuito una academia una industria una fábrica una empresa un mecanismo unas jerarquías ¿vale? que realmente se organizan de la siguiente manera la máxima autoridad del consejo de ancianos que no se ven y aparte el que accede a ese salón lo ve de forma distinta y les mandan ideas telepáticas y arquetípicas presentándose de diversas formas con lo cual la forma real del consejo de ancianos no las conocemos reales en siguiente lugar siempre te lleva a un guía que se ocupa un alma más graduada que tú en teoría que ha compartido o no vidas contigo tiene una superior jerarquía y te acompaña al salón de los destinos tenemos que confiar en la palabra de que lo conocemos y de que no es otro tipo de ilusión telepática o de ilusión holográfica y una vez que estamos allí se le enseña una o dos vidas por cierto había uno de los capítulos donde una chica fue a un cuerpo que estaba mal estaba pocho estaba enfermo y salió defectuoso el cuerpo tenía una tara ¿vale? y decía que siento como si me hubieran engañado al elegir el cuerpo y luego decía que no no porque así al poder moverme menos y hacer menos cosas tengo una vida más mental y en uno de los casos decía creo que me han engañado para elegir este cuerpo el consejo de los ancianos pero si vemos que te dan a elegir una o dos vidas y en el mejor de los casos tres y dentro de esa vida puedes elegir o puedes ver las posibilidades de que pase algo que quieres eso lo hemos deducido con lo cual en el otro lado existe genuinamente una lo que estamos viendo en el salón de los destinos que es lo que es y voy a resolver el misterio es una verdadera computadora cuántica etérica donde ve el flujo de posibilidades es decir están viendo una pantalla de una computadora cuántica que analiza el flujo de datos de la fisicalidad 3D y ve las opciones más probables una vez que encarne en un cuerpo en un cierto estado de cosa tengamos en cuenta que el mundo físico va por un lado se mete la salme y nosotros podemos aspirar a dominar lo que está escrito codificado de base o por defecto vale entonces eso pueden verlo tiene que por qué pasar lo que nos muestran en las pantallas antes de vivir por supuesto que no hay cosas más probables que pasen que otras sí entonces qué pasa lo que es altamente improbable que pase tienes que remar más para conseguirlo lo que va a ocurrir con gran posibilidad ocurre fácilmente sin forzar nada pero te lo enseñan con lo cual en el otro lado tenemos un grupo operativo que hace un reciclaje de alma algunas vienen tan gastadas y tan deterioradas de la dura fisicalidad 3D y de que este mundo está oprimido y ahora mismo hay un intento de implantación de dictadura tecnológica global totalitaria hay que trabajar mucho la gente viene reventada del mundo físico y la curan energía y después de toda esa energía van al salón de los destinos le dicen lo que tiene que hacer que tiene que trabajar más que tiene que trabajar menos que no se agobie tanto que no puede hacerlo todo en una misma vida y que ya está que las cosas son así van manipulando la situación y encajando encajando de todas maneras también muchas veces si hay que asignar alma a cuerpos pues uno lo encajará como buenamente pueda supongo que habrá decisiones más acertadas o menos pero ciertamente esto es importante no termina nuestra vida con esta muerte y ahí fuera hay un mundo donde hay una serie de jerarquías que te siguen mandando la cuestión es negociar conscientemente cuando vayamos a ese lado si es que tenemos que volver y no podemos escapar del reciclaje ¿vale? elegir unas condiciones óptimas que queramos realmente sin manipulación de que esos seres son más sabios que tú mi opinión personal es que los elders el council of elders son una serie de entidades alienígenas que controlan y operan esta granja humana hacen el sistema de reciclaje y se muestran con una proyectores holográficos etéricos de la forma más conveniente nuestro arquetipo de un hombre viejo y sabio y respetable nos hace respetar su criterio si se mostrara como un alien que te digo yo un gris alto feo de dos metros y medio diría ostras que asco de bicho yo esto no le hago caso pero un viejo sabio sí y organizan el tema alojando almas en cuerpo de tal manera y para qué se hace esto pues porque así las almas están reingresando constantemente teniendo toda suerte de psicodramas virtuales aprendiendo lo que pueden a un alto coste y cosechando y generando un producto maravilloso para ellos para los alienígenas que cosechan en esta granja que es el los el destilado emocional resultante de nuestras energías vitales dan nuestro proceso álmico de vida atrapado en la fisicalidad 3D este es el secreto todo cuadra pero es importante el consejo de ancianos túnica yo realmente me lo imagino como The Watchers o como un cierto una cierta categoría de alienígena abductor y el medallón el medallón típico los simbolitos son muy típicos de ellos y así es la jerarquía la pregunta es en su día me puedo escapar del túnel y de este reciclaje que pasaría así que más hay detrás de esto quien maneja esta empresa muy curioso pero lo analizaremos en el futuro de momento es importante saber que al otro lado hay un mundo etérico un hospital de recarga para reingresar hay una zona de estudio académica hay una zona de recarga y otra zona de restauramiento psicológico para volver otra vez otra vez a la batalla y que cuentan con computadoras cuánticas lo que se está desarrollando de computadora cuántica en este mundo es un subproducto o una mera recreación de lo que tienen estas entidades en ese mundo nuestros ordenadores son un derivado de lo que existe en ese mundo con ese tipo de computadoras donde podemos asomarnos a las vidas también se decía en el libro que decía uno veo un montón de vidas que montón de vidas y aquí en Nueva York por Dios decía lo que sí veo es que sufren mucho más estrés y ansiedad y agobio estrés y ansiedad y agobio los que viven en ciudades grandes que los que viven en pueblos pequeños y es que se nota esta ansiedad este estrés este agobio de vivir en la moderna vida pues no pasa nada te curan allí te dan cuatro leccioncitas espirituales de galletitas de la suerte así es toma una flor que se abre padre mío no sé cuándo está te dan un baño de energía te equilibran si te ves muy fuerte te bajas la energía del 80% del 90% al 50% toma a ver si tienes cojones de cumplir la misión al 50% de energía no sé cómo van los parámetros es como un videojuego por lo que veo y venga ya está restaurado a correr a la vida a ver que aprenden esta vida padre mío y aquí estamos en esta jungla urbana pero cada vez le hemos descubierto un poquito más el truquillo ¿de acuerdo? bien este fue mi trabajo sobre libro memorias de alma espero que haya sido instructivo y sobre todo eso el salón de los destinos la zona de hospital la academia y el consejo de ancianos que quizás no sean tan venerables y simplemente están haciendo un trabajo de factoría como siempre os digo os quiero os adoro os compro un loro gracias más y mejor en futuros programas dadle al pulgar arriba que es importante pulgar arriba hasta muy pronto gracias te esperamos en el próximo video próximo video un saludo Gracias.